Es una continuación de la otra convocatoria. El proyecto nuestro consiste en armar, en crear un jardín maternal en un comedor comunitario, que es el comedor Ilusiones, que dirige Lorena Toledo. Ya estamos en marcha, nosotros ya empezamos, a una semana después de haber empezado las clases en la universidad, ya empezamos las clases en el jardín. Este año tenemos la novedad que nos hemos sumado al equipo de nuestro proyecto, un equipo de veterinario, de veterinaria, que va a trabajar con, ellos hacen clínica de grandes animales, entonces van a trabajar con los caballos de los carros de los padres de los niños que asisten al jardín. Es tan importante, no solo para los niños del barrio, sino para nuestras alumnas. Hay ahí un aprovechamiento mutuo de esta experiencia, tanto para los niños que asisten al jardín maternal, como para los padres del barrio, y por supuesto para nuestras alumnas y nuestros espacios pedagógicos curriculares, que me parecen que con esta práctica empiezan a adquirir mayor flexibilidad, empiezan a descongestionarse de esta teoría tan rígida, y bueno, me parece que eso es bastante importante, y sacar a los alumnos de adentro de las aulas, recién comenzando segundo año, porque esta práctica está conformada a partir de tres asignaturas que son de segundo año, las alumnas recién la práctica la tienen en el cuarto año. En realidad es un poco continuidad del proyecto que comenzamos hace dos años atrás, la idea es trabajar con cooperativas de trabajo y de consumo de la ciudad de Río Cuarto, así que nos seguimos moviendo dentro de lo que es el paradigma de la economía social. La idea, bueno, nosotros venimos de la comunicación, así que la idea es poder hacer un acompañamiento comunicacional a esa emergencia de cooperativas y a nuevos puestos de comercialización y de venta que piensan asentarse en la ciudad de Río Cuarto. Puntualmente las cooperativas con las que nosotros trabajamos participan de la proveeduría universitaria y del fericambio también, así que tuvimos esas dos instancias de encuentro con las organizaciones y de los estudiantes haciendo lo que sería una recolección de información y una aproximación al campo mucho más certera que por ahí la que hemos tenido en otras oportunidades.